Hola que tal a todos yo soy José Flores y bueno como vemos aquí pues ya tenemos varios registros en los cuales pues ya lo tenemos un poco desordenado, ordenado, no se como lo vean ustedes pero ya tenemos bastantes registros. No hemos probado que realmente funcionen, porque apenas los estamos generando y tardan un poco de tiempo en hacer su función, así que hay que ser pacientes. Entonces como les he repetido muchas veces hay que, cuando nosotros tenemos un servidor propio hay que tener paciencia porque también generar este tipo de registros no van a ser los mismos para todos. Por ejemplo esta llave de mail no va a ser la misma para tu servidor, ¿por qué? Porque va a generar otro tipo de llave, es una llave única de certificado, entonces es una firma totalmente diferente para cada servidor, para cada dominio. Sí, entonces te puedes apoyar con eso, inclusive vamos a hacer pruebas después para que veas cómo es que te dice, sabes que la firma no coincide con tu registro de correo, con tu servidor de correo o el origen del correo, que en este caso vamos a verlo más adelante. Entonces todo esto lo estamos formando para que ya cuando tengamos nuestros registros trabajando, ya funcionen de la manera correcta y tener los menos errores posibles. También por eso es la explicación. En este caso vamos a ver un registro, el cual aquí pues vamos a agregar de la manera más correcta, o bueno vamos a agregar de la manera más correcta. Estos registros son prácticamente subdominios, como les he repetido varias veces, muchos proveedores de hosting lo que hacen es tomar el subdominio y agregarle la dirección IP. Es la misma que tiene este, a mí no me parece la manera más correcta, ¿por qué? Porque ya les dije, si llegara a haber un cambio de que el proveedor dijera, sabes que vamos a actualizar la dirección IP, tendrías que actualizar todos los subdominios con la misma dirección IP. Sin embargo, cuando haces una actualización de esto, solamente la podrías hacer una vez. Inclusive cuando tú lo vas a poner en otro servidor, pues bueno, ahí sí habría una ventaja porque pues ya tendría otra dirección IP diferente. Pero tú puedes ir invocando este tipo de common name de una manera más adecuada. En mi caso voy a agregar varios common name que van a servir para la parte del correo. Inclusive para un servicio, por ejemplo, FTP. Si tú tienes un servidor FTP que va a apuntar a la misma dirección IP, pero se te hace más fácil invocar un subdominio FTP con el nombre de tu dominio, lo puedes hacer más fácil. ¿A dónde va a apuntar? Pues vamos a apuntarlo a esta, ¿no? Aquí me equivoqué. De hecho voy a copiar esta y así lo voy a tener. Voy a agregar FTP, está apuntando al mismo dominio. Otro common name que sea así, SMTP. Que de hecho ya con el subdominio de mail podemos asignar todo, pero bueno, muchas veces queremos tenerlo de una manera más correcta. Y bueno, vamos a poner SMTP para mi salida de correos. Vamos a agregar otro registro que sea igual, un send name. De hecho creo que hay un límite para los registros aquí en Cloud NS, me parece. Pero bueno, esperemos no superarlo. Nos falta el POP. Acuérdense que el tipo POP es para recibir correos, pero estos se eliminan del servidor. Te lo alojan obviamente en tu cliente o en tu correo enlazado. Vamos a agregarlo aquí, el de, me falta el de IMAP. Este de IMAP, recuerden que es el tipo de correo en el cual se almacena tanto en el servidor como en tu cliente de correo. Entonces si eliminas tu cliente de correo o si se te descompuso la máquina, la tuviste que formatear, pues va a permanecer. Entonces así es como funciona IMAP y para eso generamos este tipo de registro. Ah, es que aquí es un send name. Ahí está. No lo respeto. En ocasiones cuando te equivocas en esta parte, pues si no, ya no te hace nada. Vamos a agregar un common name que también nos pide el proveedor. Que en este caso va a ser webmail. ¿Para qué? Para conectarnos a nuestro webmail, precisamente, que en este caso es Runcube. Pero es un visor de correo electrónico que podemos utilizar para verlo de manera web. ¿Sí? Sin tener un cliente. Si así es como lo queremos. Y por último, vamos a agregar el triple W. Que este me faltó. Yo, ¿por qué lo agrego como common name? A mí no me gusta agregarlo como tipo A. O inclusive no me gusta agregarlo. ¿Sí? Sin embargo, sí lo agrego. Pero hago referencia al dominio solamente. ¿Por qué? Porque yo considero a triple W como un subdominio. Es algo que también vi en un listado. Ahorita no tengo la prueba concreta. Porque eso lo vi hace un par de años. No tengo la fuente oficial. De hecho, la saqué de una página de tecnología. Y que proveía hosting. Bueno, servidores privados, hosting, todo eso. Donde daban esta explicación. Yo también me di cuenta de eso. A mí me gustaba mucho utilizar triple W. Este... Mi página punto com. Triple W. Tu página de prueba punto com. ¿No? Todo ese tipo de cosas. Pero ya no es redituable. Ya nada más es este... A mí me suena más formal si no traen triple W. ¿Sí? Aunque muchos lo utilizan. Digo, no importa. Pero yo lo utilizo de esa manera. ¿Sí? Yo ya después en el HT Access o en el hosting, en el panel de Proxys o algo así. Lo redirecciono. Para que no me haga ese movimiento. Entonces, como ven aquí. Tengo todos, todos, todos los subdominios. Que apuntan al mismo dominio. Que apunta a la dirección IP. Que contiene ese dominio. Espero no confundirlos. Yo los agrego precisamente para que no haya este tipo de problemas. Inclusive yo si pongo aquí... Este triple W debe de mostrarme la página. ¿Sí? Me redirecciona inclusive. También una ventaja que tiene esto es que tiene una redirección. Un web redirect. ¿Sí? Que significa que si yo le pongo aquí triple W. Aquí le puedo poner mi página. ¿No? Simplemente. O puedo poner otra página. Como ustedes lo ven aquí. Puedo redireccionar a otra dirección. Por ejemplo, Cloud NS. ¿No? Y hace un movimiento 301. Que son los estados que también después los voy a publicar. ¿Para qué sirven? ¿O por qué salen? ¿O por qué esto y por qué el otro? Y así se puede redireccionar. Entonces, para eso sirven todos los registros. Vean todos los que tenemos. Por ejemplo, del tipo A nada más tenemos uno. Del tipo AAAA. Tenemos... Creo que me pasé con un A. Pero tenemos uno. Que de hecho este lo voy a eliminar. O sea... Bueno, ahorita lo vamos a dejar. Vamos a ver qué onda. El MX nada más tengo uno. Google. Cuando tú tienes el servicio de Google para correo electrónico. Te genera como 5 registros MX. Esto es por... Porque tiene precisamente varios servidores. Como réplica para este tipo de servicio. Entonces... Pues no es nada del otro mundo. Si lo ves de esa manera. ¿No? Entonces no pasa nada. Y simplemente tú lo mantienes ahí. ¿Sale? O los que tiene Google. Pues tú los agregas y listo. ¿Sí? De Common Name. Pues bueno. Ya tenemos todos los subdominios que apuntan al mismo dominio. Que este dominio apunta a una dirección IP. ¿Sí? Ahí está todo nuestro servicio. Eh... SPF no tenemos. Que de hecho deberíamos de agregar. Pero bueno. De hecho este de SPF se agrega automáticamente con el TXT. Aquí prácticamente lo mismo. Pero bueno. Funciona mejor con TXT. Los Name Server. Que son de Cloud NS. Esos no los vamos a mover para nada. Y nada más. ¿Sale? De alias tampoco tenemos ninguno. Que esos no los vamos a ocupar. Los más comunes son A. Cuádruple A. MX. Ename. TXT. Y NS. ¿Sí? Aquí tenemos los demás. Que de hecho el de certificado. El de certificado de autoridad. Este... Híjole. Varios que de hecho no estaban en el de Cloudflare. Que bueno. Ellos manejan. Ellos tendrán aquí su manual. Pero prácticamente es todo lo que necesitamos. ¿Vale? Ah. El de SPF puede servir para un... Un... Una IP reversa. Que de hecho. Pues esa después la... La vemos. A ver cómo la... La obtenemos. Precisamente para el spam. Y también para que nuestra... Búsqueda de servidores. A nivel mundial. Pues tengamos una reversa de IP. Espero que este video les haya servido. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!